Estos son los panes pita, acá los pueden ver abiertos para poder rellenar. Yo les voy a mostrar algunos de los rellenos, acá tenemos repollo, pollito, huevos y tomates. Y les voy a mostrar uno, un pan de pita que ya está relleno y acá lo tenemos, miren lo que es esto, esto es súper delicioso. Acá tienen todos los rellenos y les quería decir que en el próximo tutorial les vamos a enseñar a hacer estos riquísimos panes pita. ¡Hasta luego amigos!